Venezuela, entendemos que es una visita corta, es la primera vez que un fiscal de la Corte Penal Internacional vendría al país, no es la primera vez que el país invita al fiscal, a la fiscal Benzuda a finales del año pasado, también la habían invitado a venir al país, pero ella no tenía programado ningún recorrido similar al que está realizando el fiscal Khan, en consecuencia pues entiendo que es la razón por la que él acepta venir junto a una decisión que tomó la sala de cuestiones preliminares a mediados de este año, en la que le señalaba a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que debía mantener una comunicación fluida con el Estado venezolano, y creo que en cumplimiento de ello pues el fiscal ha aceptado venir a Venezuela y pues realizar unas reuniones, entendemos, no tenemos clara la agenda del fiscal, pero entendemos que se estaría reuniendo con los representantes del Estado en el marco de esta comunicación fluida, y suponemos o presumimos que su principal enfoque estaría en la fase del examen preliminar en la que se encuentra ahora Venezuela I, que es el principio de complementariedad, que está vinculado a si el Estado quiere y puede juzgar, aún como ya ustedes señalaron, la fiscal Benzuda había concluido que efectivamente en el país no existían los procesos genuinos de justicia, porque consideraba que había inacción de parte del Estado para juzgar crímenes de lesa humanidad y sobre todo a los más altos funcionarios por los peores crímenes cometidos, en consecuencia pues ella ya había dado esa conclusión en una información que dio a la sala de cuestiones preliminares, el fiscal Khan al tomar posición del cargo y haber ella delegado en él la decisión definitiva, pues él entendemos, presumimos igualmente, que está poniéndose al tanto de toda la información y aquí en el país tomará notas sobre lo que corresponda en materia de justicia. La fiscal Benzuda, como bien lo menciona Andrea, antes de dejar el cargo, hizo referencia a este examen preliminar, que se inició durante su gestión y entendemos que también habría culminado, prácticamente culminado durante su gestión, se produce el cambio en la fiscalía y digamos no ha habido desde ese momento mayor información en relación con el proceso, con estos casos en Venezuela. ¿A partir de esta visita podríamos esperar entonces un anuncio concreto, informal, en torno a si se inicia o no una investigación ante estas denuncias que se han presentado? Yo creo que las expectativas que podemos tener sobre el examen preliminar y, como lo hemos dicho en otras oportunidades, tienen que estar vinculadas a esperar a diciembre, que es cuando se presenta el informe anual sobre los exámenes preliminares de parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y allí el fiscal anunciará efectivamente si se mantiene el examen preliminar en la fase en la que se encuentra, porque está recibiendo información y desea cotejar todo lo que tiene en sus manos para poder tomar una decisión definitiva al respecto, porque aún, como señalamos, la fiscal Benzuda estaba convencida de su decisión, pues también es cierto que han ido ocurriendo algunos cambios en Venezuela, en mi opinión no son suficientes para considerar que haya avances evidentes hacia la búsqueda de una justicia genuina, por el contrario, creo que son simplemente unas muestras rápidas para tratar de hacerle ver al fiscal la intención de un cambio, pero insisto, no son suficientes y además en tiempo, por ejemplo, se requeriría en el país un cambio profundo en el sistema de justicia de acuerdo a lo ya planteado por la Comisión Internacional de Determinación de los Hechos, que hizo su informe en septiembre sobre el sistema de justicia venezolano y plantea cómo el sistema no es independiente ni imparcial y ha sido pieza fundamental para la Comisión de Crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, el sistema tal y como está en este momento, no sería posible juzgar los crímenes atroces en el país, pero se ha planteado la posibilidad de conversar sobre el sistema en las negociaciones en México, se han estado realizando algunas variaciones legislativas, como la reforma al Código Orgánico Procesal Penal, y pues todo eso va a estar teniendo o debe tener alguna influencia en el análisis que va a hacer el fiscal Khan. Entonces, es probable que él incluso considere la posibilidad de impulsar esos cambios en el país. Creo que no sería la decisión más adecuada de cara a las víctimas que necesitan justicia oportuna y todo el proceso de cambio del sistema de justicia para lograr que sea un sistema realmente genuino, pues requeriría muchísimo tiempo, pero es una posibilidad y que en consecuencia mantenga el examen preliminar en el estatus en el que se encuentra en este momento. Eso es una opción. La otra opción es que sin duda él termine de convencerse de esto que estamos planteando, de las dificultades que efectivamente en el país se pueda realizar una investigación y un proceso genuino de justicia y en consecuencia decida avanzar a la investigación. Investigación que tampoco tiene un tiempo determinado de duración y en la que sí se pueden determinar ya los casos específicos que la Fiscalía estaría atendiendo y los posibles responsables hacia quien apuntaría, porque allí es una etapa en la que sí ocurre una individualización. Usted mencionaba que no se conocen detalles de la agenda que adelantará el fiscal Khan en Venezuela. No se ha precisado esta información, el comunicado que ha emitido la Corte Penal Internacional para dar cuenta de esta gira de 10 días por América Latina, una gira que como ya hemos dicho incluye Colombia, de hecho ya el fiscal está en Colombia, y Venezuela, este comunicado pues solo hace referencia a que se prevé encuentros con autoridades, con representantes del sistema judicial, con organizaciones no gubernamentales y con organizaciones de la sociedad civil. Desde su punto de vista, ¿qué debería abordar o abarcar esta visita y esta agenda del fiscal en Venezuela para tener, digamos, una idea y mayor precisión de la situación real en el país en cuanto a estas denuncias que se han venido presentando? Creo que sin duda lo que debe abordar el fiscal es el funcionamiento real del sistema de justicia en Venezuela. Ya la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos le otorga una información muy valiosa, y lo digo porque al hacerse público, incluso por la cooperación que existe entre Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional pues es una información que está a mano para la Fiscalía de la Corte, pero podría a partir de esa información procurar precisar o confirmar la misma al estar aquí en Venezuela. Uno de los aspectos que debe preguntarle al Estado venezolano es si efectivamente los más altos funcionarios están siendo procesados en los casos que se están adelantando en el sistema de justicia. Vemos que incluso en los casos emblemáticos a los que se ha hecho referencia desde el Estado venezolano, pues las cadenas de mando no han sido incluidas en el proceso penal, con lo cual creo que eso es una evidencia sólida de que el Estado está de alguna manera teniendo una inacción con los más altos funcionarios, y es conforme a la política de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, estas son las personas sobre las que apunta el análisis de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y al no haber procesos en contra de estos altos funcionarios y los más altos responsables que la Fiscalía ha hecho referencia a algunos órganos que han actuado por parte del Estado venezolano, los crímenes que ellos consideran tienen motivos razonables para creer que han ocurrido en Venezuela, pues eso evidencia que efectivamente no hay una acción real de parte de la justicia venezolana hacia estas personas, y creo que allí podrán preguntar por qué no y qué disposición hay real del Estado en aplicar el Estatuto de Roma en Venezuela, porque nosotros no tenemos una ley especial que establezca los crímenes atroces dentro del ordenamiento jurídico venezolano, más allá de la posibilidad de aplicar el Estatuto de Roma en parte del bloque de constitucionalidad de conformidad con el artículo 23 de la Constitución, entonces poder determinar si efectivamente hay disposición para hacer esto o si no lo hay, y eso todo tiene que ver con el análisis a la complementariedad una vez más. Creo que en el caso de las conversaciones que tendrá con la sociedad civil, pues poder escuchar como contrapeso lo que diga el Estado, sobre todo que la sociedad civil sea la voz de las víctimas que tanto necesitan justicia y que en manos del fiscal...